Si eres estudiante de arquitectura, o eres arquitecto, diseñador de interiores, o trabajas en cualquier disciplina o profesión en la que tienes que hacer render interiores, y quieres mejorar considerablemente la producción de tu render, seguro que este video es para ti. Desde hace mucho tiempo me han estado pidiendo que les enseñe cómo descargar e instalar el plugin de Floor Generator en 3DS Max. Para los que no saben, Floor Generator es un plugin súper útil porque es muy fácil de conseguir y fácil de instalar. Es muy sencillo de utilizar ahorrándonos muchísimo tiempo cuando trabajamos en la creación de render para interiores. Te enseñaré dónde descargar el plugin, cómo instalarlo en 3DS Max, y veremos cómo usarlo rápidamente en una escena muy sencilla que te voy a regalar. Te recomiendo que mires este video hasta el final para que veas que el plugin sí funciona, pero sobre todo te daré una súper recomendación para que tus suelos sean más realistas y cuando este video llegue a los 20 comentarios y 100 likes, realizaré el otro video, la segunda parte, donde te enseñaré cómo mapear y cómo crear el material PBR de madera. Así que comenta, dale a like y comencemos. ¿Qué es Floor Generator? Es un plugin de la compañía CG Source, tiene una versión gratuita y otra de pago. Lo que hace este plugin es que puedes crear una superficie de suelo de madera en tan solo un clip y con algunos pequeños ajustes, reduciendo tiempos importantes en la producción de los renders. Si tú estás empezando, te recomiendo la versión libre que tiene solo un tipo de suelo, pero, pero, si necesitas algunos otros tipos de suelo, te recomiendo que compres una licencia. Te vale 20 euros y es de por vida. Y créeme que este plugin los vale. Pero, bueno, si aún quieres la versión paga gratis, hay muchos videos aquí en YouTube donde te enseñarán cómo conseguirlo de esa manera. Entonces nos vamos aquí a la página de CG Source. Nos venimos aquí directamente a Software. Vemos que se nos despliega un menú. Vamos a darle clic aquí a Floor Generator. Este plugin de Multitexture y Unic Material ID son los que vamos a ver en el próximo tutorial, pues, si se cumplen las condiciones, ¿vale? Venimos aquí a Floor Generator. Vemos que la versión ya es la 2.1 y en este caso vamos a descargar la versión free para que, pues, todos podamos seguir este tutorial. La versión paga es prácticamente lo mismo, solo que, pues, hay que agregar al carrito, hay que hacer unos pasitos extra, pero es completamente igual. Entonces, para poderlo descargar, vamos a iniciar sesión o nos registramos en caso que no lo estemos. En este caso, pues, yo inicio sesión, ya no recuerdo mis datos, inicio sesión y veo entonces que se me habilita el botón de descargar, le doy clic, ubico una carpeta dentro de mi computador que yo sepa para descargarlo. Acá ya había descargado uno, pues, de aquí que sí lo reemplazo. Espero que descargue. Vengo aquí a las descargas, le doy en Mostrar en Carpeta. Aquí ya le pueden dar clic derecho, extraer aquí. Salió la carpeta que estaba comprimida y acá pueden ver entonces que tengo desde la versión 2013 hasta la 2021 de Floor Generator. Dependiendo de la versión que ustedes tengan, pues, van a escoger la que necesitan. En mi caso, es la versión 2020. Así que le doy clic derecho, copiar. Bien, ahora entonces, estamos aquí en el escritorio. Vamos a buscar el icono de 3D Max. Voy a decir clic derecho. Abrir la ubicación del archivo. Pues, nos manda la carpeta RAISE de 3D Studio. Y vamos a buscar aquí la carpeta de plugin. Aquí, pues, yo ya había copiado mi archivo cuando hice la prueba ahorita. Y en esta carpeta de plugin, vamos a dar clic derecho, pegar. Le decimos que continuar. Y listo. Esta parte ya la podemos cerrar o minimizar. Ahora abrimos 3D Studio. Esperamos que abra. Listo. Entonces, ya estamos aquí en el estudio. Pues, yo ya aquí coloqué la escena que les dije que les voy a regalar. Esta escena. Y los archivos que descargué de Floor Generator. Si de pronto no quieren ir a la página web de ellos, pues, va a estar en el primer comentario y en la descripción un link para que puedan descargar tanto esta escena como los archivos de Floor Generator desde la 2013 hasta la 2021, pues, para que lo usen. ¿Ok? Entonces, voy a seleccionar acá mi piso. Ya tengo instalado Floor Generator. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues, tengo que encontrarlo. ¿Dónde lo voy a encontrar para poderlo utilizar? Voy a venirme aquí a la lista de los modificadores. Voy a optimir FL y acá lo tengo, Floor Generator. ¿Bien? Veo entonces que ya se aplicó. Obviamente, como es la primera vez que lo aplico, pues, me sale todo irregular. No me sirven estos parámetros. Hay otra manera también de poder utilizar Floor Generator un poquito más rápido y no tener que venir aquí a la lista de los modificadores. Y es muy sencilla. Vamos a eliminar acá. Y es creándole un botón de acceso. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho aquí en la lista de los modificadores. Configurar el site de los modificadores. Voy a agregar aquí otro botoncito. Selecciono el botón vacío. Le digo FL. Acá, Floor Generator. Doble clic. Y acá me quedó en el botón. Le digo que OK. Veo que acá me salió ahora un botón. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que yo seleccione acá mi piso. Y simplemente le doy clic acá al botón. Y ya se aplica el modificador. ¿Vieron? Súper, súper útil. Muy rápido. Y bueno, ahora voy a bajar por aquí en la vista de mi cámara. Voy a bajarme por aquí hasta el piso para poder apreciar un poquito más los cambios que voy a hacer. Listo. Entonces, ahora pues vamos a ajustar rápidamente lo que serían los parámetros del modificador del plugin para tener algo más acorde a lo que necesito. Por lo general, estas tablitas que vamos a utilizar en este proyecto tienen 150 centímetros de largo. Bien. Y tienen un ancho máximo de 20. Listo. Ven que ya se ajusta todo con dos parámetros. Ya tenemos un suelo mucho más realista. Y bueno, ¿qué más le vamos a cambiar a esto? Me voy a acercar por aquí un poquito. Y veo que tengo pues, tengo una destrucción. Aquí la estoy viendo. Tengo una destrucción desde el suelo. Y tengo aquí un biselito. Entonces le voy a decir a la destrucción que se me haga acá. Donde dice destruir en altura. Un centímetro y medio. Y el bisel creo que está muy exagerado. Voy a decirle que sea 3 milímetros 0.3 centímetros. Y ahí ya tengo pues, un resultado mucho más realista. Bien. Pero ahora, pues tengo acá. En mi escena voy a poner aquí la vista de mi cámara. Voy a ponerlo a una vista normal. Para un render a 1.50. Listo. Y pues no me gustan las tablas así horizontales para esta escena. Quiero que estén acá verticales. Hacia donde estoy yo. Selecciono acá el modificador. Y voy a bajar aquí a la pestaña de general. Y donde dice dirección. Le voy a decir 90 grados. Y bien, tengo pues, un resultado mucho, mucho más acorde a lo que necesito. Un pequeño truquito que les voy a dar. Es que bueno, acá ustedes pueden darse cuenta que queda una apertura. Y pues, esta apertura es suelo. Si ustedes no tienen nada por debajo. Pues va a ser negro. Entonces yo lo que les recomiendo es que en este caso. Cuando vayan a quedar su piso. O si están practicando con esta escena. Aquí van a decirle. Control V. Hacen una copia. Listo. Entonces me quedaron, pues, dos suelos, ¿no? En el de abajo. Voy a eliminarle aquí el. Floor Generator. Y me queda. Un simple plano. Listo. Este plano si no tiene ni instrucción. No tiene nada. Entonces cuando yo renderice. Pues no voy a ver negro por las rendijas. Y listo. Entonces ya tendría la configuración básica de Floor Generator. Lista. Y pues bueno. Vemos que tenemos acá muchos más parámetros. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Donde pues vamos a ver materiales. Y cómo hacer un piso PBR. Para que se vea muchísimo más realista. Entonces. Eso sería todo por este tutorial. Pero bueno. Recuerda que te dije al inicio que si llegabas hasta aquí. Te daría una recomendación muy útil. Resulta que hace poco. Estaba navegando por el internet. Cuando encontré la página de Dinisin. Esta es una empresa que se dedica a instalar pisos de madera muy hermoso. Y bueno. Resulta que navegando en su web. Me enteré de algo increíble. Como a ellos les conviene la visibilidad. O sea. Que la gente conozca su producto. Ellos mismos están regalando varios paquetes de texturas de tablones. De madera de súper excelente calidad. Así que la recomendación. El consejo. Es que vayas y aproveches este regalo. Te aseguro que luego de que estas texturas las utilices. No vas a querer utilizar ninguna otra textura. Y bueno. Te registras. Ellos te envían las texturas. Y luego. Ellos te van a mandar un correo. Donde te van a enseñar. Cómo utilizar las texturas en un proyecto. Pero ese video está en inglés. Es lo único malo. Pero bueno. Recuerda que si este video llega a 20 comentarios. Y así en like. Entonces yo mismo te voy a enseñar. Cómo utilizar esas texturas que ellos nos están regalando. Cómo las podemos aplicar en un proyecto. En el que estamos trabajando en este momento. Para obtener render lo más realista posible. Déjame saber si te gustó este video. Y pues si es así. Compártelo con tus amigos. Para que aprendan cómo bajarse este plugin. Cómo aprovecharlo. Y pues en el primer comentario. Le dejo mis redes para que me sigas. Y te unas a mi grupo en Facebook. Es un grupo que pues aún está chiquito. Pero pues ahí va creciendo. Y pues puedes participar. Te agradecería mucho que participes. Déjame en comentarios. Salúdame. Cómo te llamas. Qué expectativas tienes del grupo. Qué te gustaría que te ayudara. Y bueno. Ahí vamos creciendo entre todos. Así que por ahora. No sería nada más. Yo me despido. Soy John Ángel. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.